Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera del Unipedio. Primer Peñón. Ya en estos días le he dado un poquito como de... una pruebita. Hoy vamos con el verdadero Peñón. Señora, está volteado. La DPB. ¿Qué es la DPD? Peñón de Oro. División Profesional de Baloncesto. Ok. ¿Cómo la DIMAYOR? El día de ayer teníamos la esperanza nosotros, los fanáticos editantes y periodistas, de que hoy nos pasaran el partido ante Úcaros. Noticia de última hora. No van ni por el canal de La Mancha. O sea, cero y van tres. Ya van tres. Cero y van tres. Cero y van tres. Las transmisiones son malas, pésimas. Las estadísticas se dañan los canales de estadística. ¿Cómo va a ser? Sí, el partido contra Motilones del Norte, los dos primeros cuartos, perfecto. El tercer cuarto tuvimos que aguantarnos media hora para que por lo menos funcionaran nuevamente los datos estadísticos. Mandan los comunicados tarde, no hay un high-glide, no hay nada. Sí, Alfredo, ¿qué pasa? Entonces nosotros, ¿qué? Tenemos que estar aquí esperando que se acabe el torneo para poder ver a Titanes aquí en Barranquilla y tener alguna información. No, yo sé que causa envidia, que causa Escozor, que causa esa piquiña que Titanes tenga el mejor equipo de Colombia, pero no lo demuestren. Y eso que sí, Fredo es de Barranquilla. Bueno, eso sí, no es su culpa. Tenemos otras quejas, pero bueno. Él no se lleva el peñón, hay que ser claro. Segundo peñón. Pero hace parte del equipo de comunicación de la federación. Ya no se puede comer ni un perro caliente, no se puede tomar un juguito. No se puede ir por la 38 con 38. No se puede ir por ninguna parte. Y ahora, la última proclama del libertador, como dice el último de Bolívar, ya no se puede recibir a los famosos que traen los domiciliarios. Porque el día de ayer, una persona vestida domiciliario asesinó a una persona. Así está la inseguridad en Barranquilla, muchachos. No solamente es Carnaval, no solamente es Fórmula 1, no solamente es Junior, no solamente es Mallorquín, es seguridad. Se aprovechan de la inseguridad y te van creando un mal ambiente. Así que, señor alcalde, le quedan dos, tres meses. Así que si tiene que hacer la famosa carta, hágala. Pero Barranquilla está cansada de la inseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!